Hemos decidido que el ropero esté abierto toda la semana, desde lunes a viernes, porque hay una gran demanda de que la gente necesita ropa, bueno, calzado para sus niños, y hablando con la señora del ropero que lo atiende, se ha acrecentado en estos días un montón. Ajá, es muchísimo la gente que viene. Es mucha la gente que viene y muchas necesidades, no solamente ropa, sino que ya la gente está pidiendo alimento, porque bueno, la situación es muy difícil de la que está viviendo, bueno, todo el país, no solamente Huinka, ¿no? Es todo el país lo que está viviendo, y bueno, Huinka está en eso también, que está pasando un momento difícil en lo social, ¿no? Este roperito funciona aquí en Malvinas, Argentina, en esta unidad básica, y nos decías, ¿de qué horario van a estar abiertos? A partir de las 15, 16 horas, hasta las 18, 19, que también, bueno, se le da la copa de leche a los niños del barrio, que concurren, que bueno, que también con el frío se ha decidido que todos los días tengan su copa de leche con su merienda, ¿no? Así que se está trabajando mucho y se ha acrecentado mucho el problema de lo económico en Huinka, Renanco. El tema donaciones, ¿ustedes receptan donaciones aquí? Sí, Pepe, sí, a partir de las 15 horas que viene la señora al ropero, o si no, cualquier cosa que nos consulten a nosotros, los chicos que estamos acá en la unidad básica, que nos consulten, que nosotros la vamos a retirar, si no pueden llegarse hasta acá, la vamos a retirar a la casa de cada persona. Lo que estaríamos solicitando sería mucha ropa de niños, más de niños, porque, bueno, las mamás vienen a buscar por el tema de la escuela, por el gran frío que hace, nos hemos quedado casi sin ropa para niños. ¿Ustedes tienen algún número de las familias que vienen a pedir, a buscar? Sí, hay unos números, Pepe, es grande, se ha acrecentado, yo lo digo siempre, lo de la copa de leche, sabíamos tener 15 chicos, y ahora ya tenemos 25, 30, bueno, ahí cada mes le hacemos un almuerzo a los niños de la copa de leche, así que trabajando mucho por los niños y por la familia, ¿no? Porque trabajamos por el bien que estén ellos, de que puedan pasarla bien. ¡Gracias!